¿Qué tal es chavos? Bienvenidos a un episodio más de Babboot again. Yo soy Changuito. Yo soy Dracon. Y yo soy Poder Latino. Vamos a ver este juego que se llama... La presencia de los Simpsons. Vamos allá. Vale, ya estamos de aquí en fondo a los Simpsons. Fíjense a los rachales. Ahí está. ¿No puede que esta la agarrabas? Ajá. ¿Aquí le pegabas? Igual, si aprietas los dos botones al mismo tiempo, hace como una especie de poder, sí. De hecho, también, si se unen dos de los familiares... Ajá, ya está aparentemente. Y según el dos de los familiares... Es como un otro especial, ¿no? Ajá, un trabajo en el juego. ¿Pero aquí el problema cómo? Acércate y alguien tiene que apretarle brinco. Salte. ¿Por no? ¿O creo que nada más tienen que estar juntos? Ahí está. Hasta la señora dijo, ¡Váralo! Justamente eso. ¡Ah! ¡Me están cogiendo! Pues mueve la palanca para que quise. No, así. Ah, ya me mataron. Es que no me resaltaron. Sí que, sí que... Sí que dieron sabroso. Siente que este juego me encantaba jugarlo en las maquinitas. Ajá. La verdad es que eran de los... También, junto con las torturas ninjas, de los pocos juegos que eran para cuatro. Ya un clásico de Konami también. Sí, así es. Konami hacía, es lo que no hemos dicho, ¿no? Konami hacía muy buenos juegos. Sí, en esas épocas de arcade. Y después también, pero... El arcade fue una joya. Este tipo. Bastantes juegos. Jugamos y disfrutamos de este juego, ¿no? La actualización le cayó mal. ¡Ay, de nuevo! Sí. Y aparte, pues, fue por el... Yo, como compañía. Yo creo que también hubiera hecho lo mismo, ¿no? Este... Si quieres... Al fin de cuentas... Ya hemos dicho el... El propósito de una compañía, pues, es ganar dinero, ¿no? Y ya no querían invertir y que se tardaran... ¡Ah, mira! Si le pegas aquí... A ver si le va a salir. Le va a salir más el que está. Ya, ya no. A ver si le ve más select. ¿Cómo? ¿A más select? Sí. La vida. Ah, no, tiene somero. ¿Yo? Ah, mira. Ah, mira, cargó a Lisa, pero ahí, ¿cómo salió? Que la carga y la somero. Es que no me aparece, tienes una vida. A ver. Ah, ya. Están diciendo. Bueno, si estaba muy difícil de matar, ¿no? Bueno, todos los enemigos de los Simpsons, la verdad es que todos estaban... Difícilones. Difícilones. Ni con poder, ¿no? No, 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 no. Es que la verdad conami hacían buenos Viren Moth. Yo recuerdo, bueno, este de los Simpsons. Somos el Rider, por supuesto. No me defenso, no, no, no. ¿Puedo decir que tú estás chingando? Ah, bueno. No, 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 no. Ahí está. Obviamente las Tortugas Ninjas. Fue uno de los... Jugué un bueno, jugué cientos y cientos de veces. El de... Ya me hicimos un PUBG de game, que es el de Cowboy. Los de los toros vaqueros esos. ¿Y más? ¿Use... Ah, Soul Survivor, por supuesto. Mucho también. Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo. ¿Qué pedo ganaron, hijo de su pincha madre? ¿Por qué no le apretaron el botón? Y nos ganó. Vale, verga. Gané en la lela. Gané en la lela. ¿No tienes vejiga, caro? Sí, pero... No, espérate más a ratito, espérate más a ratito. Vuelve de tu baño. Bueno, aquí básicamente la historia es de que... Algo rara, que Smither está robando un banco. Y pues... Ahí sacó para... Para un chupón trapear. Ah, mira, creo que aquí... Porque a lo largo del juego hay varias cosas como escondidas. Ajá. Entonces, si tú le dabas o lo grabas este... Te daban ciertos premios. Oídas. De hecho, me acuerdo que salió un güey con traje negro y un sombrero. Que ese güey no sé si te da algo o no sé qué pedo con el cabrón. Pero algo... Algo da. Claro, si la agarras al... ¿Cómo se llama este? Pues el... Ayudante de Santa. Ayudante de Santa, exacto. Y hablando de los Simpsons, obviamente, este... Creo que ya regresaron, eh... Me parece ser que la última temporada ya los actores de voz originales... Y la verdad está muy bien, digo... Siempre aquí, por lo menos aquí en México, eh... Las voces que nosotros crecimos, se nos pega muy fuerte, ¿no? Y creemos, este... Ah, mira, que nos da... En el caso de un martillo. Un mazo. Un mazo. De la verdad somos muy payasitos y queremos que escuchar las voces... Es un clásico de nuestra infancia. Esos, por ejemplo, esas tazas... Si no fuera por el mazo, nos hubiera pasado un... Un buen... ¡Ah! Igual después del mazo, por lo que se hubiera dado un estorbo... Pero... De un golpeco con los garregas... ¡Oh! Pero un juego también muy bueno... Un poco incomprendido en su época porque sí era bastante difícil... ¿De Biddy Bop? ¿Igual? Este... Sí... Fija este juego, lo creo, en el Nintendo... En forma... ¡Oh! De Batman... Que va contra los... Este... ¡Oh, oh, oh! Contra los extraterrestres. ¡Han aguantado, güey! Ese va a apentar la jaula, eh... El oso. ¡Ah, Simón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Igual esos crustis... Haciendo crustis... Ah, aquí van a salir los pinches conejos. Los conejos también van a gastar. Más contra el... El conejazo. Este me dice... Este... Poder que... Sí, le dirás a... ¿Qué necesitas ir jugado, no? Sí, sí, lo voy a un par de veces. La verdad que yo en las maquinitas... Me clavaba mucho con... Snow Bros. ¡Uf! Y los King of Fighters. ¡Uf! 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 También ya... Revisarlos en Bad Dude Game. De hecho, hay un Bad Dude Game por ahí. Sí. El de los fantasmas. Y por los Snow Bros. No lo encontramos en el... ¡Cantasmas, tío! De los que son fantasmas. ¡Cumple de Pop! ¡Ah, Tumple de Pop! Y ahora también jugamos en un... Fue uno de los primeros, por así decirlo, ¿no? ¿Qué es? ¡Ah, y el Metal Slug! Estaban ahí saliendo de la secundaria, ¿te acuerdas? Sí, claro. Calabamos ahí en la... La Holanda. Fíjate que, ok, estoy de acuerdo contigo en Metal Slug, me dijiste que estos... ¿Pero King of Fighters? ¿Tú eres jugador de King of Fighters? No era muy bueno, era bien manco. ¿Eh? Cuando jugaba solo, cuando las máquinas me rifaban. Pero yo cuando llegaban los güeyes y los retaban, ya me bajaban a la madre y ya me habría. ¡Ah, mi madre! ¿Cómo pasó un güey? Se volvió de moda esa jalada, ¿no? De que había güeyes que no jugaban en el estudio, nada más esperaban a la reta. ¡Ah! Para ver quién era más chingón, ¿no? Es... O sea, se dejaban... O sea, te ganaban, ya como bien que no había reta, se dejaban caer. Sí, ya no jugaban... Exacto, tienes mucha razón, ¿eh? Más que nada, sobre todo, les gustaba jugar con güeyes que... Que sabían que grababan peleo. Pero luego te veían así bien... O sea, tú vas a jugar para jugar la historia, porque si querías reta, pues... Por ejemplo, aquí hubo una época en la que hacían los usuarios de retas. ¿Ah, sí? Acá era como en la cita de la noche, se atascaba la Holanda, la que hizo. Y esa hora se hacían las retas del... Particularmente de King of Fighters. Ok. Déjame contar con una anécdota, este... En donde vivía una tía y donde estaban sus máquinas. Bueno, no sus máquinas, las máquinas de hoy, ya ponía que había. Los... Bueno, los... Los chavos, en ese entonces, que jugaban King of Fighters. Recuerdo que era como la 95, 96. Siempre llevaban como que había un... Ciertos dos grupos, o ciertos grupos de chicos. Y llevaban a su mejor jugador, que íbamos a verles el más vago. Y se ponían a pelear entre... Yo creo que no sé si lo platiqué. En el momento. Este... Los más vagos se ponían a... A retar. Y... Y los demás apostaban. Sí. Sí, sí, sí. Se ponía intenso. Probablemente no eran cantidades, eran como... Ya 20 pesos. Pero con el resto de esa parte, cuando probamos el King of Fighters 15, ¿no? Sí, te lo violé, señor, algo así, ¿no? Che, el poder de dulce lo violó en el mismo arma entre dos. Y te digo que se hacían esas apuestas, ¿no? No, 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 no. Bueno, ¿y con quién escogías, Pedro? Joder. Yo creo que todos íbamos con el bar, ¿no? No, no, no. En King of Fighters es que me entró la curiosidad porque no, nunca me imaginé que te gustara King of Fighters. Creo que hasta apenas me estoy enterando. ¿Terry Bogart? Este... Al güey que estaba vendado, que era como de... Yo, Hashagi. Ese güey. Ajá. Sí, es que el otro... Un güey que estragaba unos panes, ¿no? Ah, ¿por qué escogías ese? Ken Suo. Ajá. Y un güey también, que no recuerdo cómo se llamaba. Que ya lo agarraba porque hasta las últimas ocasiones lo iba a agarrar. Porque no se me facilita más. Un güey de chamarra negra. La ve yo así como tipo un hito. Kyo. Creo que Kyo. Ajá. Sangaba fuego, ¿no? Ajá, poderes de resiliencia al Jerry y al Yori. Sí, claro. Pero yo me acuerdo que en aquella... Bueno, a lo mejor ya agarraste la versión libre, ¿no? Porque al principio era como que tenías tu carna. No podías cambiarlas. Ajá. Es que eran los primeros en los tríos. El primero, más bien, fue que era un trío y hasta ahí... O sea, a partir de... Pero salió también nuestras versiones hace tantos años que eran los míos. En el primero no había por países. Era por países. Sí. Representaba... ¿Quién no fue el terminamente? ¿El primero? Ajá, representaban... Que no precisamente era el país del cual eran, ¿verdad? Pero los representaban. Y pues estaba México. Estaba México con Robert García... El río Katakashi... Y el Takuma... Takuma, exactamente. Muy bien. Uy, aquí una oleada. Oye, los más vagos... Dime si uno. Los más vagos siempre se agarraban a la leona. Pues... Era de la ley y al Ralph. Ajá. A los... A los lados, sí. Mira, sin querer agarramos una combinación. Ustedes saben... Bueno, tú poder... Ahorita que... Mira, estamos jugando un juego de arcade, cooperativo y todo eso. Pero tú sabes por qué, este... ¿Cuál fue? Aparte de sus gráficas... Bueno, al principio que llamaba mucho la atención. ¿Sabes por qué... Gears of War... Pues fue muy famoso. Eso fue muy, este... Muy popular. O sea, ¿por qué fue exitoso? Por... Por su modalidad de juego. Porque cuando... Si te das cuenta, antes... En la época de Play Doh, Play Doh, Play Doh... Eran muchos juegos single player. De uno nada más. Historias y todo eso, ¿no? Cuando llegan a Gears of War... Aunque se habían intentado ya otros juegos así... Con modalidades como los arcade. Este... Pues no eran muy exitosos. Llegó Gears of War... Hice esa campaña... Era una campaña en cooperativo... Que te sé recordar a los viejos Contras... A los viejos Metal Slug, por así decirlo. Y que fue exitoso. Por eso Gears of War fue un cambio de... Como un antes y un después en volver a regresar en el modo cooperativo. En modo historia. Y que pues aquí en México también es un madras. Es... 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 Yo creo que... Este... Lo pone... Ya lo había dicho con... Con Dragon... Ponen el juego, ¿no? Al lado de la Virgen de Guadalupe. Así que así. Si es un juego, yo me acuerdo... Tú me lo presentaste en el 360. Tears of War. Ajá. Y este... Y me gustó. O sea, yo no sabía de qué se trataba. Yo me comentaste la historia. Pero me atrapó en la modalidad de juego y los gráficos. Pero más... ¿Cómo se jugaba? Entonces... Se lo comenté a... A Iran. Lo empezamos a jugar. De hecho, creo que jugó el 2. El primero que acabó fue el 2, si mal no recuerdo. ¿Él o tú? Los dos, ambos. Pero él terminó la historia. Yo me enfoqué más a... El multijugador. Ajá, Nordic. No es cierto. También jugué a la historia, pero no me clavé tanto. Se lo concorre un rato. Ah, está chido. Y ya. Ese güey se clavó tanto. Ajá. Y por eso se compró. Porque tú me prestaste el 360. Yo estuve buscando ese juego. Y ya lo compré sin querer. Ah, no. Yo te pregunté. Oye, a ver el juego. Y el top se lo presto. Porque yo me fui a por la vaca. Ok. Y después me sucede. Me clavó el juego bien cabrón. Después dijo. Oye, güey, préstamelo para jugar. Igual ese juego me dice. Sí, pero que no sé qué. Yo no lo acabé. Honestamente. Me dediqué un rato a jugarlo. Me saqué la espinita. Y ya. Pero el que sí se clavó bien cabrón fue Leirán. Que hasta aquí no lo sacabas hasta el... Jajaja. De pleno. Un a dos de la mañana, eh. Cuando uno se compraba su consola. Todavía no tenía la consola. Pues ya acabó el pinche juego. Se fue. Y ya regresó con su pinche consola. Y fue y compró el juego. El 1. El 1. O el 2 o algo así. No me acuerdo. No me acuerdo. El 1. Ha de haber sido el 1 porque el 2 salió hasta el 2008. Porque tú ya estabas... Ahí fue cuando conociste la horda. Y en el 2 fue cuando se hizo el multiplicador en línea. No, ya desde el 1. Sí, desde el 1 ya estaba la horda. Ah, bueno. No, por eso. Ellos nada más jugaban. No sé, no jugaban en línea. Jugaban pura horda. Pero ya nos dedicamos a jugar la modalidad de las demás. En el 2. Hasta que un güey que conocimos en las hordas nos dijo. Ustedes no juegan... Creo que guardián. No sé qué otro mamá. Como ya nos enseñó y por ese cabrón nos metimos a jugar las demás modalidades. Y desde ahí empezó la historia. Exactamente. Nuestra historia de juego en línea. Pero ese güey ya se había comprado su consola. Ya jugábamos aquí en modo oro. Terminamos la historia. Ahora sí lo jugamos entre los dos. La historia. Este... Mira, yo siento que uno de los... Heroes of War aquí, por lo menos en México. Por poder hablar aquí en México. Junto con King of Fighters. Es una de las franquicias que puta aquí son intocables. La verdad. Y Microsoft lo sabe. Y de hecho por eso se hizo... Que ya lo habían hecho con Halo. Pero el primer juego que se hizo con un doblaje latino profesional. Fue Heroes of War. Ya lo habían hecho con Halo 2. Y creo que hay otro no recuerdo. Pero bien, bien hecho con Heroes of War. De hecho, el que hace la voz de Marcus Fenix. Creo que se... Hasta él lo mismo lo dice en una entrevista de lo vi. Dice que es el personaje que... El juego fue el que lo atapultó, ¿no? Porque a pesar de que tiene una buena voz. Ya de hecho se ha hecho doblajes en películas. Pues no se presta como la... Este que le hace la voz de... De Thanos. Ajá. Es más o menos el estilo, ¿no? Ajá. Y este... Y él dice, no. La verdad es que ya todo el mundo... En mi voz. Lo primero que se les viene a la cabeza es Marcus Fenix. Sí, claro. Sí, sí, tienes razón. Aunque ya era un actor reconocido en el doblaje. Fue hasta Heroes of War cuando ya, como tú dices, la atapultó. Entonces es que había actores... Y también había actores de talla... Fíjate. Talla muy grande. Pues desde Carlos II. Que es la que hace la voz de... ¿El hace aquí en Aver? No. El bueno. El bueno. El bueno es Aver. Ah, sí, de Aver. Sí, es la voz de Aver. Exactamente. ¿Por qué sacamos que es bueno yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como vuelvo a repetir Gerson Ward fue el que presentó de nuevo las bases de un juego de propiedad. Exactamente. ¿Cómo se siente estar así jugando como nosotros ahorita? ¿Ya se había perdido porque pues había muchos juegos sin multiplayer? Esa diferencia de la que es que jugamos no se ve tan amontonado. No está tan saturada de cosas. Porque tiene como una segunda dimensión. Bueno, tiene el... ¿Cómo se podría decir? Como el fondo. Porque puedes caminar hacia... ¿Qué sería hacia el fondo? No, no. 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 Aunque disparan, vaya. Sí, shoot them. Yo siento que es lo que faltan los juegos hoy en día. En línea. Que se pueda jugar en línea cooperativo. No se esto ya. El que estaba bien chido y era de varios era Left 4 Dead. Y acabamos de probar el de Back 4 Blood. Que son de los creadores. ¿No es el mismo juego? Muy similar. Es que es de los creadores de Left 4 Dead. ¿Ah, sí? Ya nos da la misma compañía, sí. ¿Has probado? No, no, no. ¿Y qué tal? Un Left 4 Dead, pero más light. ¿Más light? Siento yo más light porque es que el Left 4 Dead sí tenías buenos... La Witch y todos esos cabrones de Sansu puto de desmadre. Acá también, pero siento que sí le faltó un poquito más. Es que sabes que a mí me siento... Yo siento poder. Si nos hizo el comentario el... Para 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 el... Yo siento que el barrio como que nos... Se espolvió, sí, 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 sí. Es aquí esto, es acá lo otro, sí. Hay que agarrar en esto y aquí en esta misión va a pasar esto y aquí... Ah, no, pues no. Entonces, este... Sí, ya terminábamos, no, güey. Aquí hay que armarse con esto porque va a salir esto y eso como que... Ajá. Y por ejemplo, el jefe final nos decía... Es que este güey hay que hacer esto y el güey no lo encontraba y sin querer. No sé si fui yo o fue el moi. Pero decía, aquí está, aquí está, aquí está. Y ahí solamente... Y no lo podíamos acabar, eh. O sea, nos puso trabajo, pero... Encontramos el punto débil del jefe final y solamente así lo acabamos, pero... Y sigue clavado él, eh, en ese juego de Battle Blood. Sí, bueno, la verdad es que no es un mal juego, si tienes la oportunidad es recomendable un juego entretenido. Ah, ok. Y cuando tengas tu contacto, juégalo, te va a ser divertido, la verdad es que sí. Pero obviamente en cooperativo lo vas a disfrutar al revés. Y eso está... Tres o cuatro poder, no recuerdo que... ¿Qué? Cuatro, ¿no? ¿Cuatro? Tú serás tú, el moi, Battle Blood y yo... Y yo, chupame. Fíjame, para la derecha, para la derecha. Mándanos más. Sí, 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 llegas, sí, llegas. Allá. Acuérdate que... Eso también tenía los ojos de a... Es que los tengo que dejar presionados para que brinque más alto. Exactamente. A veces se nos olvidan esas temáticas, ¿no? Sí. Que empezó con... Según yo, con Mario Bros, ¿no? Que era un tema... Exacto. O sea... Sí, y es que a veces también... Qué bueno que están pasando esas cosas. Porque a veces nos olvidaron esas temáticas que ya existían en aquella época y pensamos que hoy en día se está... Armando. Creando eso, ¿no? Cuando la verdad es que no. Mario Bros ya lo hacía. Aquí los Simpsons ya, como le pasó a Poderito, ya lo hacía. De dejar... Entre más apretado dejes ese botón, más el salto, ¿no? Entre menos más... Agarra esa pierna y ya no. Extraño. Ah, aquí está ahí. ¡Ay! Está agarrafados. Aquí hay que pillar una cuerda, güey. Es un oso. ¿Uso? ¿Es agua, agua? Sí, creo que los va a aventar. Agua. Ah. Ah, me refiero a la tura. ¿Fue el que se escapó del... De la feria? No. Eso es lógico. Eso me recuerda. Es una feria, ¿no? Porque había tacitas en la chingada. Ah, sí. Me recuerda como al de Kisifur. Kisifur. De unos osos de... ¿De una caricatura? Tiene caricatura. ¿De unos esceniositos? No. Oye, Jogging. Que van en el... ¡Uy! Y el otro como si... Oye, Jogging. ¿Cómo se va a ese? Y todo el vacío. Jogging, Jogging. ¿Están dando a la madre bien cabrón? A todos, güey. Ah, ya vieron las pinches piedras. Entonces, güey, las piedras. ¿Sabes qué, polinesios? Al menos, eso es un juego... Son juegos diseñados para perder dinero. Claro, pues ese era el chiste. ¿Eh? Otra vida. Que obviamente, este... Hay tipos de que... Hay como güeyes que podían hasta acabar la cara en una sola ficha, ¿no? Sí, sí. Lo mismo ocurría con Metal Slug, ¿no? Pero eso era más que nada, como que tu pobreza, ¿no? Te hacía hacerte bueno en los juegos. O más bien tu mentalidad de ser rico y no reflexionar de cómo atacar, ¿no? O cómo... Porque elante te valía gorro. O sea, yo... Yo sí me llegué a gastar unos 50 dólares. Sí, digo, no, claro, digo, sí. Bueno, no, yo no me gastaba tanto, pero me refiero... Tú tratabas de gastar lo menos, pues, porque tú eras un niño... No, obviamente no. No, no, no. Estabas tu domingo y seas... Claro, o sea... Esta, esa misión está padre, en los sueños. Hasta acá está pasada. Y muy bizarra. Vamos a darle. Te veo como rosquillas, cabrón. Ya que estoy viendo las ondas, se me empujaron a unas Krispy Kreme. ¿Dónde vas? La marcha, la caidora. Creo que quiere decir el sueño de Homero, ¿no? ¿Se nota? Creo. Perdón, por las rosquillas y las marlas al principio. No, yo digo que es de los tres. Bueno, de todos, porque al principio, pues, las rosquillas, obviamente, viene de Homero. Este es de Elisa. La Marta. La Marta es de la Marta. ¿La Marta es la señoría de Homero, no? Bueno, se... Se vuelve a hacer un fiel. Pues, hay tres... Y regresa a su casa. Hay como tres capítulos. No, no, tres capítulos. Yo le conozco tres viejas donde sí les da su peso. Una vez que le ayuda a cantar country... Ah, sí. Otra... Se dan un beso. Otra donde, según eso, es un compañero de trabajo. Esa. Y al final, si quieren... ¿Ya ves? Esa también es la planta nuclear de Homero. De Homero, sí. Si vamos a la Marta, la planta nuclear de Homero. Ajá. ¿Cuál es la tercera? Y la tercera es un capítulo de los más nuevos, pero no sé cuál es. Y apenas vi en internet y sí le da un beso también. Si no, hubiera gordo, pelón, pendejo y... Chimero. Lástima, que, Fren... ¿Cómo tienes pelo? Déjame decirte que a muchas mujeres se les hacen sexys. Esa es la palabra que pupan. Los hombres pelones. Este, ¿de quién será? Me traigo un poco. ¡Ah! Es que es Homero, güey. Porque Homero veo como un gavir a Bar. Pequeño demonio. Pequeño demonio. El niño rata. Oye, te veo eso de... Lisa, mi adorada princesa. Mars, mi reina. Oye, de ahí viene el niño rata. Y Bar. Es el niño rata. Es que se empieza a comer la pared. Ajá. Ahí nació el niño rata. El niño rata. ¡A la verga, verga! ¡Hola de bolos! ¿Dónde estamos? Ahí estamos. Dale, dale. Tú lo estás manejando. ¿Quién es, man? Yo quiero hacer el poder con el changuito, pero... ¡Ay! A ver. Y luego... Ah, es un ataque nada más. Ajá, tú nada más caminas o se subió y ataca solo. ¡Ya los robaste! ¡Ya lo traba! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Eso puso primero! ¡Uy, pégale! Esa estuvo chida, ¿eh? ¿Qué chichimiento? ¿Qué tibiera? ¿Qué? ¡Ah! Ahora que estoy viendo todos sus diseños, todo eso, ya no había visto unos diseños tan padres hasta la llegada de Cuphead. La verdad, a mí los diseños de jefes te hacen una chulada, ¿eh? ¿De Cuphead? De Cuphead. No lo he jugado. Ni siquiera he visto la serie, pero ya está en la lista. No, yo no la había visto. Es que dicen que es como para niños, ¿no? Y dices, no mames. Sí, yo pensé que estaba así, estaba así, más, estaba de lance igual que el juego. ¿El juego? ¿No? Esperaba un reino de Steam, este capítulo. Sí, lo que me decepcionó. Ya la vi toda. Muchos, ¿qué creen que era? Pensaban que era más para adultos. O sea, no sé. Es que eso, ¿es para adultos el juego? Es un juego... ...grocerón, con algunas... Digo, güey, hay muertes, ¿no? Hay jefes que a pesar de que son... ...veicaturas... ...hay temáticas que son groseras. O sea, a lo mejor no tan... ...tan vulgares, tan... ...tan como hoy en día que son muy vulgares. Pero pues imagínate, ver morir una taza, pues no sé si va. Poder morir un vaso con tu guba, pues no te acabó. No, man. Es traumático. O estás sirviendo las cubas... ...y que las derrame el changuito, pues también te acabó. Sí, sí. Le das el changuito. Yo voy a seguir, carnal. ¡Ay, las cachetadas! Ah, bueno. ¿Qué ganó? Yo ni... ¿Te habías amado chaqueteras? No, 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 no. ¡Ay, no, eh! 85, 26, 56, 54... ¡Ay, pero nunca! Ya sabemos que haces en el baño. ¡Ajá! No entiendo por qué va mucho. Va mucho. Va mucho. Mucho. Vamos. Hay buenos juegos de los simpsons, ¿no? Bueno, aparte de este, uno que me gustó mucho, era un juego de play, uno que se llama los simpsons western. Era de peleas igual. Ajá. Pues de defender lo que te van a decir. Yo fui uno de los simpsons que era... Había uno... El último, creo que no estuvo tan bueno, que se llamaba Kidderbomb. Ah, ¿qué? ¿Dónde? ¿Pero ese era de qué de peleas o...? De... Creo que salió para el Xbox 360. No lo recuerdo. Y este... Más o menos esta dinámica. Yo fui uno que era los simpsons. Igual en el 360. Pero en el Xbox One, yo creo que ya. En el cual, este... Juegas en la ciudad, ¿no? Ya. ¿Un grande auto? Más o menos. Ajá. Estás jugando con todos los personajes. Como es un solo jugador. Vas jugando con Bart, con Mamero. También está bueno. A la vez está bueno. Había otro también que se veía que interesante. No lo jugué mucho, pero así estaba más o menos. Era... Estaba inspirado obviamente en la de Crazy Taxi. Ajá. Creo que era el que te digo, el de Hitland World, creo. Sí, pero el de Hell también estaba chido. De hecho, aquí nos lo trataba de perder con un... En una lucha libre, ¿eh? ¿Eh? No, 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 no me acuerdo. O con un güey de lucha libre, la verdad. Creo que salió un juego de carreras de los simpsons. Creo, ¿eh? Yo no. Tengo entendido que, por ejemplo, son amarillos los simpsons, porque el güey que los creó, dice que era el único color que había en su... Cuando estaba haciendo que los... Según iba a ser este, nada más... Cuando lo estaba diseñando el color... No había un color café o carne o algo así. Agarró el amarillo, según, y los... Y los coloreó así, entonces, que le gustó. Corta y queda. Es una Treni, ¿no? No, no sé cómo usar su... Eh... ¿Por qué los cuatro dedos de la mano? Y no cinco. Ah, porque son la evolución... El humano, ¿no? Ajá. ¿Ah, sí? Dicen que en algún momento, este dedo, como no lo usamos... Vamos a... ¿Cómo no? Para sacarse los locos. Creo que el que no se ocupa es este. Bueno, yo siento que es que no. Pregúntale a las mujeres. No, eso es el de mí. ¿Qué dicen? Ah, bueno, ya. Ay, bueno. Me recordaste, bueno. Esta misión no la recuerdo, ¿eh? Yo tampoco. Ya nunca llegué tan lejos. Pero sí me hizo río lo del ring que dices. No sé si era un ring. ¿O era otro juego? El que te digo de play. O algo de lucha libre, pero... No, ya no. Me hizo río. No tuve play. O sea, bueno, llegamos a probar el play porque nos lo prestó, este... El chiva, ¿no? El chiva, sí. Oye, perdón. Tienes razón, no recuerdo eso de las ricas, ¿eh? Yo tampoco. O sea, sí recuerdo que llegábamos a la planta y eso, pero... Y de los demás, pero... Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Es que estamos en un estudio de televisión ahorita. Canal 6. Ah. A ver. Esta sale de todo. Aquí no lo puedo el jefe, ¿no? Tienes razón. No, porque aquí ya peleábamos contra... Tenemos peleado contra los globos aerostáticos del cruz. Ya, ¿no? Como dice el changuito y el tu cuadrado. No alcanzaba para tanto. Yo no llegué a jugar a este, creo que con el que... Tienen que decirlo acabamos, creo, ¿eh? Este es un bandit de gameplay, pero no me acuerdo si lo acabaron. Creo que no. Creo que nos quedamos en el globo. Pero wey no lo podría matar. Yo creo que esta versión... ¿Qué te dijo? Aponte el Smash Bros. Me dijo, aponte el Mario. Ah, fue cuando probaste este Mario 3D World, ¿no? Es que ya ves que hicimos un montón de series. Una de ellas de juegos de cooperativo, juegos de competitivos, de ser tranquilas, ¿eh? Y creo que entre cooperativos, pues... Ya peguen a ese pinche viejito, cascuales. Porque mi famoso... Bueno, yo no lo recuerdo en la serie. No, no, han sido exclusivos de aquí. ¿Qué amarás? ¿Qué dicen los... Los mods? ¿Qué chistoso? ¿Cómo es que antes, este... No, no sé si muy bien ahora, pero... Antes las compañías japonesas hacían cosas increíbles con... Con series y cosas estadounidenses. Bueno, aquí en el caso de Konami con las Tortugas Niña, Con este de los Simpsons, Capcom, con Chipping Day... Con los Tiny... Ah, bueno. Los Tiny Toons de Konami, ¿te acuerdas? También. El juego de Capcom de Aladino. Bueno. Ahora sí creo que ya vamos con... Pero no me acuerdo si peleamos con Smither. El que utiliza el robot es el señor Burns, ¿no? Estamos en el escenario 8. ¿De cuántos? Sepayos. Creo que así es la última. Entonces aquí no es el luchador que te digo. Ah, sí. Ah, yo lo sentía bien ahora, ¿ya viste? ¿Qué me sirvió en el gas? Ya no lo avancen, ya no lo avancen. ¿Se acuerdan que había juegos que se avanzaban en el mundo? Estarían más enemigos, ¿sí? ¿Con Double Drangle? Ándale. Uy, a todos. También hubo un buen juego, un buen juego de Virenbob. Que me parece que de hecho... Ah, no era por Capcom. Que se llamaba The Punisher. ¿De Arcade? De Arcade. Muy bueno. Un arco, ahí anda. Un juego muy bueno que también recuerdo. ¿Ya estás? ¿Ya estás? Un arco, ahí ves. Un dragón ninja, mejor con un ninja. ¿Qué te llegaste a jugar, no? O Bad Duel. Ajá. De hecho, ya le hicimos un Bad Duel, ¿eh? No, güey. Serían esos juegos más malos. Sería bueno volver a guardarlo. El de Pau que ya lo probó. ¿Qué pasó contigo? Ah, no. Con el Ale. Ahí se va, ahí ya lo revetamos Ahora si ya va No, el bonus Si, ya nada más Le hacemos al robot y lo que se acaba Ah, me listo el robot esa Ay, cabrón A ver si no me sale Es que sus golpes Te bajan como la mitad Ahora está el lavandero de Kali Es que van cepillando Me toca lo más culero Lo electrocutaron, lo violaron Ya me tocó la misma Yo recuerdo que cuando jugaban Por ejemplo si jugaban uno solo Este jugó, escogían siempre a lo mero Por regular Yo recuerdo que no escogían a los otros A mí me gustaba este juego Porque te tenías que poner muy a las vergas Cuando echabas la moneda Porque te dejaba elegir, ¿no? Te tenías la libertad de elegir a uno de los cuatro Ajá Pero te tenías que poner vergas Porque si te equivocabas de edificio Te echabas la moneda en el, no sé El edificio de Romero o de Lisa Ajá Y Andy Pelt tocaba Tenía ese puerto en ello, ¿no? Y a lo mejor que sí No tenía puerto en el bar Por ejemplo, en el primer lugar, ¿no? Que está March No lo investigabas bien Lo echabas y dices Ah, mi carojo es con March Ah, que no Pero no porque tengan algo en contra De las mujeres en el parque Con March, ¿no? Ah, no Ajá Si no Si me la aplicó No te la voy a poner No me la aplicó No te la aplicó No te la aplicó No te la aplicó No me quedas en robó Si de esas, no No sé ni el poder Ya no puedo Lo puedo No me corras, hijo de puta No, pues no la robó Imagino que me prendió por ahí, ¿no? ¿Ya me mató también? No Vente, 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 vente No, nos quemó Es que no sé cuándo Tiene que hacer No sé cuándo ah, que laca, ¿cómo sirve un chingo? las agullas se me sacan de aquí ok, vaya pero aquí es un re-roll, el señor, como lo ponen bien grandote, si te das cuenta en la caricatura viene nada es un poquito, intermedio entre Homero y Bart, ¿no? es una chapalte, ¿qué me gusta? ¿qué fue el juego de los? Simpsons, que la verdad es uno de los mejores nos dejó al final así como que ya, como dice poder como que apendejados vamos a despedirnos, chavos vamos faltamos 40 minutos vale chicos, este juego es el juego de los Simpsons espero que les haya gustado de arcade si lo quieren jugar, jueguenlo siento que les faltaron jefes, pero a lo mejor estamos seguramente bueno, pero por sí se estuvo muy difícil, ¿no? sí, se mató el lujo bueno, es que a lo mejor no se ve tanto en la partida porque estás metiendo las pinches monedas en puto Maxi no te pesa, pero si realmente fuera efectivo real sí bueno, vámonos es un juego más de la compañía de Nami exacto Simpsons de 4 ya que juego en el título un juego bastante lindo no, sí y con mucho reto aquí el reto no es de que lo acaben el reto es de que, bueno, que lo acaben pero sin tanto dinero hablando de la joya el problema del pero bueno, nosotros nos despedimos hasta la próxima recuerden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima, chavos adiós y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos